Mi querida Ceci Aguilar, ¿cómo estás? Guapísima, qué bárbara. Gracias Mari, hola, hola, pues ya por aquí, en la hora que me toca, nerviosa, pero ya después de mirar a mis compañeras, todas unas profesionales hermosas, gracias Mayra por tus bellas palabras, sabes que te admiro mucho, y gracias por esa introducción que hiciste a mi hora. Gracias Mari, gracias por la oportunidad. No, pues muchas gracias, fíjate que ya sabes que además de tu libro, que es maravilloso, que me gustaría mucho que platicaras de todo el proceso que contaste un poquito en la clase del jueves, de cómo te inscribiste pensando en escribir un libro, que era el libro que todos te decían que escribieras, y que de repente tú ya estabas a punto de hacerlo, pero el instinto, la inspiración, te llevó por otro lado, y lo que todas aplaudimos y admiramos de ti es que cuando hiciste el autor, wow, no tenías computadora, y lo hiciste en libretitas, en hojitas, después te diste el tiempo de pasarlo a Word, y no solo eso, déjenme decirles que Ceci ya da conferencias, ya tiene su libro impreso, anda dando la vuelta a todo México por ferias de libro, ya anda armando su academia digital, entonces de verdad que cuando alguien quiere hacer algo, no hay límites. Entonces los dejo en esta hora con mi querida Ceci Aguilar, Ceci Cárdenas Aguilar, que luego me hace unas bolas, porque se puso nombre artístico Ceci Aguilar, pero así nos vamos a referir a ella desde este momento, no sé si tú tienes tu libro en descarga gratuita Ceci, o cómo les vas a hacer llegar a todos los que están aquí en la de hoy. Sí, sí les tengo mi libro en descarga gratuita, y yo siempre he dicho que es crear para dar, yo creé mi libro para poderlo dar, y es dar para recibir. Yo lo que les pido a cambio de que descarguen mi libro gratuitamente solo por el día de hoy, es que pasen, o sea, ya que lo tienen descargado, le pasan todas las páginas como si lo estuviesen leyendo. Es un libro pequeñito, no es muy grueso, si es un libro en el que hay que detenerse porque es accionable, pero ustedes no se detengan a accionarlo, le pasan todas las páginas para que al final Amazon les dé la oportunidad de ponerme estrellitas por ahí y de ponerme una reseña. Eso es lo único que yo les pido a cambio a las personas que descarguen mi libro. Ya por ahí van a ponerme el link. Ah, perfecto. Ya, ahí está. Bueno, yo puse uno, pero de todos modos tú ponlo, porque al final de cuentas, si no funciona uno, funciona el otro. Ya saben, lo que Ceci nos propone es descarguen su libro y lo único que pedimos en reciprocidad es que le dejen una reseña, pero ya nos dimos cuenta que Amazon es medio mañoso. Entonces, cuando descargas el libro, te tienes que ir como si efectivamente lo hubieras terminado. Entonces, denle hasta el final y en la última página ya te deja poner una reseña y ya después se lo echan con toda calma. Pero hagan esa tareita en pro de las autoras. Ustedes, cuando sean autores publicados, van a querer esta reciprocidad también. Y aquí estamos para ayudarnos. Entonces, ayuden a los autores que ya crearon su contenido a tener esas reseñas, porque en Amazon y en todas las plataformas, cuando tú ves que alguien opinó favorablemente de un producto, eso te impulsa a quererlo explorar. Entonces, eso es lo que queremos, que sea como una taquería, que se vea afuera muchísima gente y que dices, no, pues esos tacos te están muy buenos, ¿no? Muchísimas gracias, Ceci, te adoro y te admiro con todo mi corazón. Eres un ejemplo a seguir y estoy saboreándome lo que en esta hora nos vas a compartir. Los dejo con Ceci. Gracias, hermosa. Gracias. También nada más, bueno, para recapitular o cerrar esta parte de la charla, este es mi libro, lo pueden buscar en Amazon. Su título es Del Caos a la Plenitud. Y ahí lo encuentran y lo pueden descargar porque ya está en descarga gratuita solo por hoy. Y bueno, nuevamente, pues lo que les dijo Mari. Les pido, bueno, les voy a contar. ¿Quién es Ceci Aguilar? Ceci Aguilar es una mujer de 57 años con 36 años de casada que creció con todas las ideologías y las creencias de la provincia. Así que yo con todos mis sueños, mira que hay, hola. Así que ahí está ya Ceci Castro, que es la que me va a estar apoyando con poner los links. Pero si no, bueno, pues ahí tú me apoyas, Mari Carmen. Gracias, Ceci Castro, por estar ahí. Bueno, entonces cuando yo me casé, a pesar de que yo ya iba a la universidad, fíjense, y tenía una carrera técnica, yo escuchaba hace rato a Mayra y dije, híjoles, sí es cierto, hubo una persona de ahí que comentó que Mari Carmen es tan hermoso su grupo porque es muy diverso y ustedes pueden tomar lo mejor de cada una de nosotras y quedarse con eso. Ceci, al contrario de Mayra, fíjense, lo dejó todo y se dedicó exclusivamente a los hijos. En ese dedicarme exclusivamente a los hijos, pues abandoné la universidad, dejé de estudiar, dejé oportunidades de muy buenos empleos y me dediqué a la venta directa, que ahora amo las ventas y les digo que es la mejor profesión del mundo porque son hadas, madrinas y nos conceden nuestros sueños. Yo vendía, yo decía, aunque sea vendo, pues para contribuir a la economía familiar, pero dedicarme a estar con mis hijos. A pesar de todo eso, mi alma no estaba en paz, yo no me sentía a gusto, yo no me sentía tranquila y siempre estaba deseando hacer algo más. A la edad de 47 años, dije, bueno, sí, a la edad de 47 años decidí retomar mis estudios y entré a la universidad, me titulé de abogada por promedio, soy licenciada en Derecho, pero fíjense, yo decidí ser licenciada en Derecho porque me sentía que no era nadie. O sea, yo sentía que no era nadie. Yo iba y me presentaba y pues, ¿cómo te presentas? Pues como Ceci, la mamá de, soy mamá de dos hijos hermosos, una jovencita de 27 años y un hijo de 30 años, que son mi inspiración y mi motor ahora ya junto con dos nietos que tengo. Entonces, yo iba y decía, pues soy la mamá de, soy la esposa de, pero yo no me sentía con una identidad propia y por eso estudié la licenciatura de Derecho. Posteriormente no la ejercí. Cuando mis hijos se van de casa y, bueno, en el 2015, fíjense, era tanto el disgusto que yo tenía conmigo misma y tan fuerte el grito de mi alma porque no me estaba, no estaba cumpliendo el plan para el que yo estaba aquí, me multinfarté y se me murió el 40% del corazón. O sea, sigo con el 40% del corazón literalmente muerto y una cuestión ahí cardíaca que yo ahora ya sé que no es tan delicada porque mi querida Marta Salamanca me ha dicho que no y yo le creo a Marta Salamanca. Bueno, pues entonces, de pronto yo me sentí vacía y fui a una conferencia a Monterrey y ahí descubrí cuál es el propósito de mi vida, fíjense. Ahí solamente ustedes, qué bueno los que están, han estado conectados durante todas las horas porque alguna de nosotras puede decir algo que conecte y que les dé luz, esa luz que necesitan para tomar la decisión que hoy requieren tomar. Yo fui a un congreso y fueron dos días de conferencias y en una sola conferencia, en una sola charla, yo descubrí el propósito de mi vida y el propósito de mi vida es ayudar a las personas a ser dichosas a través del amor, el conocimiento y la empatía. Y desde ahí ya no pude vivir en paz. Gracias, Mari, hermosa. Fíjense, era tanta mi resistencia que saliendo de la conferencia que se llamó Cumbre Felicidad 360, al otro día me quebré el brazo, me fracturé el codo porque mi resistencia a salir adelante y hacer lo que mi alma me pedía era grandísima. Entonces, dejé en compás de espera, eso fue en el 2019, en noviembre, y en el 2020 entra la pandemia. Y yo empiezo, a mí me repiqueteaba en mi mente ese propósito de mi vida y decía, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Yo vi que con la carrera en derecho no lo iba a hacer, mis hijos ya no estaban en casa, me sentía vacía, me sentía sola, sumida en una profunda depresión, me sentía perdida con ganas de ya no vivir más. Y ahora me di cuenta que eso no eran los gritos de Ceci física, de esta Ceci que puedo tocar y abrazar ahora, eran los gritos de mi alma. Por eso ustedes escuchen su corazón y escuchen su alma. Bueno, entonces empecé, fíjense, a hacer efectivamente a mano en mi agenda del 2019, que por aquí anda, temas aleatorios, gracias a la hermosa. Y entonces los empecé a transmitir a través de unos Facebook Live. Yo nunca había hecho Facebook y los empecé a transmitir a través de Facebook Live. Después abrí un canal de YouTube. Todo esto con la ayuda de mis hijos. Ahorita les voy a platicar mi relación con las tecnologías y los dineros para que vean que no hay límites. Porque ese es mi mensaje que yo les traigo hoy, que no hay límites. Y no es porque yo lo haya hecho. Lo que yo les estoy platicando no es desde la víctima. Yo ya desde hace años dejé de victimizarme. Bueno, no muchos. Desde hace como dos años dejé de hacerme la víctima. Me hice la responsable de mi vida. Como dijo Erika al principio, tuve que aceptar y con los dos o varios que yo soy la responsable de mi vida. Que ya bastaba de estarle lachando la culpa a mis hijos, a mi marido, a mis papás y a todo mundo por no haber hecho lo que yo quería. Bueno, entonces, pero no cuadré, no conecté con eso de los videos y todo eso. Y entonces un día mi hija me dice que había tenido una charla con un amigo de ella y porque yo les transmití conocimiento a mis hijos a través de dichos, que es lo que Mari les platicaba ahorita. Y entonces un día me dice, mi hija, oye mamá, porque yo siempre les digo, como decía tu abuela, y como decía tu abuela, no por levantarse más temprano, amanece más pronto, o tanto va al cántaro o al pozo, hasta que se queda, o así. Y entonces me decía, mi hija un día me dice, oye mamá, fíjate que platicando con un amigo, dice que él no sabe lo que son los dichos. Y tú nos has transmitido mucho conocimiento con los dichos de mi abuela. ¿Por qué no escribes un libro de dichos? Y dije, sí, voy a escribir un libro que se va a llamar El Dicionario de Mamá. Quiero decirles que contrario a muchas familias, yo no tengo una profesión que haya ejercido, yo no tengo una trayectoria con títulos académicos, ni cosas así, y en mi familia tampoco la hay. Entonces yo decía, híjoles, pero ¿cómo voy a escribir ese libro? Y créanme que empecé a buscar en Facebook y encontré por ahí, no voy a decir nombres, pero encontré, encontré mentores, pero no conectaba con ninguno. Y un día, ya venciéndose así el minuto para conectarme, les platico esta historia, llegó mi hija y me dice, no mamá, no compres ese curso, no lo pagues. Y no lo pagué. Y en ese momento yo me enojé mucho, me sentí muy frustrada, y después entendí que es que ese coach no era, era maricarme. Porque como a los 20 días otra vez en Facebook, buscando, porque mi alma no descansaba, y cuando nuestra alma no está en paz, busca lo que la va a llenar, encontré a maricarme. Y ahí sí no le pedí permiso a nadie, no le comenté a nadie, porque me decía una persona antier, Ceci, ¿cuál es tu presupuesto para esto? Y le dije, mira, no me preguntes cuál es mi presupuesto, porque desde que yo empecé este trayecto como autora, no he tenido presupuesto. Yo no trabajo, no tengo un ingreso fijo, yo me dedicaba a las ventas, y dejé las ventas, porque dije, yo le voy a dedicar toda mi energía, toda a este libro, porque es lo que yo quiero hacer. Aquí está el propósito de mi vida, y a esto le voy a dedicar mi vida entera, y entonces yo no tengo ingresos ahorita. Pero yo les quiero decir, no les voy a decir cuánto he invertido, ustedes saquen las cuentas que quieran. Cuando yo me inscribí al curso de Mari Carmen, no tenía dinero, di el tarjetazo. Cuando yo pagué el editor, y todo, yo no tenía dinero, di el tarjetazo. Yo ya mandé a imprimir primero mil libros, de los cuales tengo todavía 900 aquí en mi casa, y di el tarjetazo. Y ahorita he mandado a imprimir otros dos mil libros, perdón, otros mil libros para que se distribuyan en centros de venta, y también he dado el tarjetazo. Y nunca me ha faltado para hacer mis pagos, porque también en este proceso descubrí que mi proveedor es el arquitecto del universo. Así que no tengan miedo. Yo no les estoy diciendo que den tarjetazos, yo no les estoy diciendo que se endeuden, les estoy diciendo que si su alma, si su corazón lo quiere, lo hagan. Y bueno, ahora me voy a ir a un retiro por ahí, con nuestra querida Carlita Gómez, que también es otra autora. ¡Guau! Y que creen, también voy a dar el tarjetazo. Y no, o sea, ya le perdí el miedo. ¿Por qué? Porque ya escuché a mi alma. Y eso es lo que yo les vengo a decir a ustedes. Gracias, Mari. Que escuchen su alma. No les den miedo. Y bueno, ahora que ya saben, ya mi marido se enteró también. Yo soy muy chillona. Y ya miren, me puse una toalla, porque creo que voy a llorar toda la transmisión. Antes yo me regañaba y me decía, no llores, no seas chillona. Eso es de cobardes. Pero ahora no. Ahora digo que llorar se vale, y que es de valientes. Y entonces, ya saben mis compañeras, las que yo casi siempre lloro. Bueno, les quiero decir que después de que yo compré el curso de Mari Carmen, pues obviamente estaba endeudada. Y eso fue en noviembre de hace un año precisamente. Y entonces me doy cuenta de que yo no tenía computadora. Y empiezan a decir qué libro había que pasarlo a Word. Y cuando yo estudié mi carrera de licenciada, me cobraban 10 pesos por escribirme una hoja en Word. Y dije, no, yo ya no puedo pagar más. No, me tengo que comprar mi computadora. Y que se viene el buen fin. Y sin decirle a nadie, a nadie, ahí voy, me compro la computadora. Y ya cuando la tenía, dije, ¿y ahora qué hago? No la sé manejar. Y bueno, terminé de escribir mi libro así, aquí. Gracias, Tere Pérez. Gracias, hermosa. Eres una bella. Y terminé de escribir mi libro. Efectivamente, pues por aquí tengo mi borrador. Y cuando ya tenía mi computadora, pues empecé a picarle por todos lados. Y lo empecé a pasar a Word. Hice por ahí un grupo hermoso con Adriana, que es otra autora guau, Adriana Ramírez, con Ale, Almas Alocadas, que es otra autora guau, y nos echábamos porras. Y de hecho, Maricarmen no se enteró por mí, que yo estaba haciendo mi libro a mano. Se enteró, creo que por ellas. Y bueno, pues ahí empezó ese proceso. Fíjense, ahí nuevamente, y yo les cuento esto para que vean que el camino no es fácil, pero que está en nosotros no dejarnos vencer. Yo compro el curso en noviembre, compro mi computadora, y en diciembre, después de siete años, de seis años, el corazón me vuelve a dar guerra. Y me vuelven a internar, y me vuelven a decir que yo había tenido otra amenaza de infarto. Les recuerdo que ya solamente tengo el 60% de mi corazón vivo, así que tengo que cuidar muchísimo ese 60%, que les diré que en términos prácticos no lo cuido mucho. Entonces, pues me di un compás de espera un mes, pero en ese mes, muchas veces pensé en votar el curso, en ya no hacerlo. El síndrome del impostor es terrible, pero aquí también les digo que Maricarmen, dentro de los bonos que nos pone, nos pone una charla con Ricardo GP, y cuando yo escuché esa masterclass, dije, no Cecilia, vas para adelante. Y quiero decirles que escribí mi libro solamente, bueno, lo pasé a Word, y recapitulé los temas que yo ya tenía ahí perdidos en mis Facebook Live, y mi canal de YouTube, solamente entre febrero y marzo. ¿Sí? En febrero, marzo, y en abril y mayo, mi libro se fue a edición. Y el 5 de junio, que era el día en que mi madre cumplía años, mi libro se lanzó. El 1 de junio, mi libro ya estaba en Amazon. Entonces, pues eso es lo que yo les quiero compartir hoy, que no hay límites, y fíjense que ahora siempre ha sido hermoso, Mari Carmen es hermosa, Mari Carmen por sí sola, ella nos hace brillar, porque su luz, su luz nos da para todos, pero ahora fíjense que solo para los que se inscriban hoy, solo para los que tomen la decisión hoy, y ya les dije cómo la tomé yo, nunca he esperado a tener presupuesto, he tomado las decisiones, y el presupuesto después ha llegado, van a tener tres charlas con nosotras, con las nueve, diez autoras, guau, durante su trayecto de los diez meses. Eso nosotros no lo tuvimos, pero tuvimos a nuestra querida Mari Carmen, que la verdad, híjoles, ella sola, ella sola se basta, para sacarnos a nosotros adelante. Y bueno, ahora pues no sé si hay preguntas por ahí, o quieren que les siga platicando, de cómo ha sido mi proceso, ya teniendo mi libro, y de qué trata mi libro. Ah, Yolanda, hola Yolanda. Hola Ceci. ¡Escuchándote! ¡Perdón! ¡Ay, no, pura gente que amo! Sí, voy acá. Eso. Sí, voy acá. Antes que nada, gracias, yo soy la que gané tu libro, estoy en Canadá, y me lo mandaste, mi amor, pero no lo he recibido, y estoy súper triste, porque no lo he leído. ¡Ay! Déjame checarlo al correo, porque sí te mandé el, 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 sí, ¿verdad? Déjame que lo checo en correo, porque tengo, si han llegado algunos a Estados Unidos, pero déjame que lo checo, Yolanda. ¡Ay, hermosa! Tienes ya que estés aquí. Pero, y ahorita baja el libro, porque ya no aguanto, o sea, ya. ¡Exacto! ¡Hazla de todo el libro! Porque ya no aguanto, están esperando tanto tiempo, y me dio una voz. Pero espera el tuyo, porque va autografiado, espéralo, porque va autografiado, dedicado a ti, y lleva mi energía para ti. ¡Ay! Ok. Pero entonces, no lo voy a leer, y ya cuando llegue, te mando la foto, y, mire, ahí ahorita yo te mando un, este, ¿cómo se llama? Una estrellita, las estrellitas, ¿Ok? Gracias. 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 Gracias, gracias. Bueno, yo checo mañana en la oficina de correos, ¿dónde anda tu libro? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algo, alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, continuamos. Mari Carmen, algo en que tú quieras que yo abunde, o yo me sigo, porque yo de pronto me da mucho miedo hablar, y después empiezo a hablar, y hablar, y hablar. No se ve nada de miedo, ¿eh? No se ve nada de miedo, me encanta. Mi vestido está bien sudado, pero bueno. Pero antes, sí, yo estoy feliz escuchándote, yo les propongo que, bueno, número uno, bajen el libro, número dos, le pongan cinco estrellas, número tres, quien quiera, eh, el link de Ceci, aquí se los pusimos, y van a tener este bono de tres sesiones, con las nueve autoras, durante su proceso de autor guau. El resto, si tienen preguntas, levanten la mano virtual, y así Ceci se va a dar cuenta, y si no, aquí te avisamos, pero tú síguele, yo estoy feliz escuchándote. Ok, bueno, además, Mari, quienes se inscriban, ahorita, o quienes se inscriban con mi, con mi link, van a tener mi libro, completamente gratis, autografiado, hasta las puertas de su hogar. Ay, qué bonito. Sí, y les quiero platicar, ahora un poco, de mi libro, sí, mi libro, es un manual, para tu vida, de sueños no soñados, yo ya les platiqué, que antes de escribir mi libro, yo era una mujer, ay, yo ahora digo, fea, como mi marido, me ha aguantado 36 años, y mis hijos, porque la verdad, yo vivía frustrada, negativa, llena de resentimiento, de miedo, de culpa, de dolor, y en mi libro, yo narro todo eso, y narro mi proceso, lo que a mí me ayudó, a ir saliendo, de ese caos, por eso se llama, del caos, y después me di cuenta, que era necesario, que yo viviera, todas esas emociones, y que pasara por esa catarsis, y todos esos momentos difíciles, de hecho, hice una publicación, por ahí, en mi Instagram, y en mi Facebook, donde yo agradezco, esos caos, que me hicieron, postrarme de rodillas, que me hicieron, implorar, que me hicieron sentir, tan vulnerable, porque me obligaron, a salir de mi zona, de confort, de mi zona, de hacerme la víctima, de mi zona, de no hacerme responsable, y me obligaron, a buscar, a buscar maestros, a buscar salidas, que finalmente, entre esos maestros, está Mari Carmen, Mari Carmen Obregón, y ahora, todas mis hermosas compañeras, autoras, guau, porque de verdad, que tenemos un, dice por ahí, otro compañero, Eduardo, Aureoles, Eduardo, dice que, es un brillo, sincrónico, miren, los, los, semejantes, se atraen, y la verdad, es que, en esta primera generación, nos hemos atraído, todas, yo pienso, que si yo, hubiese seguido siendo, la Cecilia, que era antes, no estaría, en este grupo maravilloso, porque no hubiese, encajado, entonces, ese fue mi caos, mi caos, fue vivir, en todas esas emociones, fue no creer en mí, porque no tenía, un título, porque no tenía, un hombre rimbombante, porque en mi familia, no hay personas, que tengan, una trascendencia exitosa, por tantas cosas, por no amarme, yo me ponía al final, si, al final de la fila, yo me ponía para todo, siempre estaban los demás, siempre se trataba, de que los demás, fueran felices, y si ellos eran felices, entonces, yo era feliz, después descubrí, que no, que ese es un ego, muy, muy inflado, es un ego, muy grande, muy, ching, sí, que no nos deja avanzar, porque no es que yo quisiera, que el otro fuera feliz, es que yo no me quería, ser responsable de mi vida, y esa era una forma, en que yo evadía, esa responsabilidad, y entonces, no tomaba, las riendas de mi destino, para seguirle, echando la culpa, a los demás, entonces, tuve que trabajar, con mi amor propio, muchísimo, tuve que, estoy trabajando, con creer en mí, porque también, les quiero decir, que este es un proceso, que no termina, no somos seres acabados, no porque escribas, tu libro, tu trayectoria, va a terminar, al contrario, inicia, inician cosas maravillosas, yo les podría contar, que he vivido, experiencias, por eso es una vida, de sueños no soñados, que nunca me imaginé, pero les terminé, de contar de mi libro, y después les terminé, de contar lo que acabo, de vivir, hace dos días, gracias a, a que escribí un libro, y que yo antes, no lo hubiese hecho, entonces tuve que hacer todo eso, descubrí mi propósito, ya les dije, en Monterrey, en una, en una, en un congreso, de felicidad 360, que organiza una, universidad muy prestigiosa, de ahí, y entonces empecé, a trabajar ese propósito, y de eso se trata, mi libro, la primera parte, porque la primera parte, se trata de ser, porque también descubrí, que si no somos, no existimos, y no es una frase, nada más por ahí, exitosa, no es algo que tenemos que aplicar, a nuestra vida, después de que, yo trabajé eso, y empecé, a levantarme de ese caos, y de esas semizas, y a curarme, los raspones de las rodillas, de los cordos, a limpiarme la boca, que me había yo sangrado, con tanto dolor, con tanta culpa, con tanto resentimiento, con tanto miedo, tuve que aprender a perdonarme, pero lo más difícil, perdón, tuve que aprender a perdonar a los demás, pero lo más difícil, tuve que aprender a perdonarme a mí, tuve que aprender a abrazarme, imagínense, tuve que aprender, a mirarme en un espejo, yo no me miraba en un espejo, porque me sentía tan fea, que no me miraba en un espejo, les quiero decir que ahora, ahorita estoy dando esta charla, con un espejo frente a mí, sí, a ese grado, tuve que ir cambiando mi vida, si ustedes quieren escribir un libro, no saben, los más beneficiados, los más favorecidos, van a ser ustedes, no van a ser sus lectores, déjenme decirles, ellos van a cosechar, lo que ustedes primero van a sembrar, y la primera cosecha, la primicia, la van a tener ustedes, después de eso, bueno, tracé un camino, un camino que trata, de otros cinco pasos, de cómo, una vez que tú ya eres, que ya tienes tu propósito, cómo tú puedes trabajarlo, de una manera más sencilla, de una manera más fácil, y bueno, pues ahí ya viene, pues cómo, tú descubres tu por qué, o sea, cómo descubres tu para qué, cómo lo trabajas, vienen mis métodos favoritos, de manifestación, yo tengo siete métodos favoritos, de manifestación, viene cómo son mis mañanas, viene mi mapa de ruta, yo ahora, no hago nada, si no, si no late con mi alma, si no late con mis valores, si no late con mis principios, si tengo mi mapa de ruta, aquí a mis espaldas, ustedes lo pueden mirar, él me acompaña, todos los días, porque si nosotros, no sabemos a dónde vamos, y no tenemos un mapa de ruta, vamos como perdidas, si, entonces todo eso, la idea que ustedes tengan, miren, la historia que ustedes tengan, nadie la va a contar, como ustedes, yo cuando empecé, y eso Mari Carmen, nos los hace mucho, ver en su curso, yo cuando empecé, a ver los temas de mi libro, dije, ay no, pero si, hay cientos de libros, con esos temas, incluso, una de mis compañeras, autora, guau, que este, juntas nos reuníamos, una semana por, perdón, una hora por semana, cada ocho días, para escribir, cuando iba a ponerle el nombre, a su libro, me dice, oye Ceci, pero es que mi libro, se llama casi igual que el tuyo, no hay problema, y le dije, claro que no, al contrario, eso quiere decir, que los temas, de los que estamos hablando, son los temas, que el mundo necesita, que la humanidad necesita, es lo que se necesita, escuchar ahorita, porque las ideas, no son mías, no son de Adriana, no son de Mari Carmen, no son de nadie, las ideas, están en el universo, solamente, que nosotros, somos los que nos disponemos, y abrimos los canales, para que nos lleguen, entonces, ustedes escriban, el libro, que quieran, empiecen a escribir, no tengan miedo, yo, yo les digo, sin el victimismo, si yo, apenas estoy aprendiendo, a copiar y pegar, hoy me entró la angustia, les digo, la angustia, ansiedad y desesperación, como dice la canción, porque todavía no sé copiar y pegar, y entonces, ahí estoy, a ver quién me ayuda, quién me ayuda, tenemos un equipo maravilloso, y Mari Carmen, Raquel, las compañeras, mi quiero, no te preocupes, relájate, aquí te ayudamos, bueno, gracias a Dios, también mi hija, me está ayudando, pero imagínense, todas las limitantes, que si yo quisiera estar, desde el lugar de la víctima, me pondría, como dijo Mayra, de excusas y de pretextos, para no haber escrito mi libro, entonces, no hay excusas, no hay pretextos, retate, rompe tus límites, ahora Mari Carmen, ha puesto muchos bonos más, muchas masterclass más, ha enriquecido su curso, muchísimo, y sobre todo, nos vas a tener a nosotras, sí, nueve, diez, nueve autoras, wow, ya con nuestro libro publicado, que te vamos a tomar de la mano, que te vamos a guiar, y que te vamos a llevar, hasta que ese sueño que tienes, se haga realidad, y créeme, si no haces realidad ese sueño, y es un plan que tú traías, como dice Marta Salamanca, no vas a estar en paz, como ha sido mi proceso, después escribí mi libro, no ha sido miel sobre hojuelas, por supuesto, pero no cambiaría, por nada, por nada, yo regresaría atrás, y diría, no, lo debí de haber escrito, y les voy a decir, miren, cuando me llegaron los mil libros, aquí a casa de ustedes, o sea, fue así, cuando yo los vi, dije, y ahora, ¿qué hago? ¿a quién se los voy a vender? ¿cómo voy a recuperar ese dinero, que además lo debo? Sí, pero existe el paguito, si ahí voy con los paguitos, y unas personas, que me iba, que me vinieron a visitar, que no tenían planeado, que adelantaron su visita, una de ellas dijo, yo quiero su libro, y fue la primera persona, en la que le vendí el libro, y se lo autografié, y se fue, a su casa, y como a los, no sé, al mes máximo, por ahí tengo el mensaje, incluso ya lo publiqué, en mis redes sociales, me escribió, y me dijo, gracias, por haber escrito, el libro, la bendigo, para siempre, Dios la bendiga, para siempre, algo así me puso, porque, por haberlo leído, pude perdonar, a mi padre, y mi padre, murió en paz, y yo, me quedé tranquila, ¿sabes? ya está pagado, todo, ya el universo, me pagó, todo, todo lo demás, que ha venido después de eso, es la cereza del pastel, mi libro, yo después, lo convertí en una conferencia, porque mira, tú para escribir tu libro, tienes que escribirlo, para ti, pero también, tiene que tener un propósito, tiene que tener un significado, tiene que tener, una trascendencia, tiene que tener un mensaje, si te haces rica como escritora, porque yo ahora estoy convencida, que soy millonaria, próspera, abundante, creativa, ingeniosa, valiente, saludable, y alegre, eso yo ahora lo decreto, todos los días, yo ahora digo, soy una escritora, wow, una conferencista, y una mentora millonaria, abundante, y próspera, porque los millones, ya están, ya nada más, los voy a bajar, ya los voy a bajar, sí, entonces, sí te van a llegar los millones, pero no te van a llegar, de la noche a la mañana, ¿sabes por qué? Porque si te llegan, de la noche a la mañana, no estamos preparados, para recibirlos, no te van a llegar, las conferencias en TEDx, ni en los grandes centros, educativos, ni en las grandes empresas, porque tenemos que empezar, primero a pulirnos, y yo me he empezado, fíjense, yo en mi libro, lo hice una conferencia, ¿por qué? pues porque, ah no, pues Cecilia, como tenía mil libros, dijo, pues ahora, mi hijita, tienes que encontrar la manera, de venderlos, porque pues no pueden estar ahí parados, y he empezado a dar conferencias, ha habido conferencias, en que se venden 20 libros, ha habido conferencias, en que se vende uno, y se iban a vender dos, pero como yo rifé uno, cuando la que se lo sacó, fue y me dijo, ay yo lo iba a comprar, pero ya me lo saqué, y le dije, genial mi amor, es el universo, dándome una lección a mí, diciéndome, no temas, tú das sin miedo, y es un mensaje, del universo para ti, para que veas, que no necesitas invertir, que lo que por derecho de conciencia, te corresponde, aquí está, y aquí está mi libro, y se lo dediqué con mucho amor, entonces hice, de ese libro hice una conferencia, y por qué, por qué les digo esto, porque si tú escribes tu libro, para hacerte rica, no te vas a ser rica, si tú escribes tu libro, para dar un servicio, para llevar un mensaje, para sanar un dolor, a la humanidad, no te vas a ser rica, te vas a ser millonaria, millonario, te doy mi palabra, ¿sí? Porque, porque eso es, o sea, el dinero ama el servicio, y yo por eso he empezado, a dar conferencias, las doy, ahorita en los municipios, yo soy de Córdoba, Veracruz, hace un rato, escuché, este, a Minerva, Minerva, pues es mi compañera, ahí de un club, al que vamos juntas, y ya me había platicado, de su libro, y todo eso, y me encanta que esté aquí, y que vaya a estar con nosotras, en Autor Guau, si yo soy de Córdoba, Veracruz, he empezado a tocar puertas, en municipios, donde las mujeres que van, son mujeres artesanas, muy humildes, que necesitan mucho, que les recordemos, esa dignidad, esa grandeza, y ese poder que hay en ellas, y es donde Dios me ha puesto, y les vuelvo a repetir, a veces voy dos, tres veces, para que me abran la puerta, porque hay que ir a tocar la puerta, luego hay que ir a que te den fecha, a veces, y a veces vendo un libro, pero el simple hecho, de que estoy cumpliendo mi propósito, yo digo, amado, creador del universo, yo estoy aquí sembrando, y sé que tú me vas a dar la cosecha, en donde tenga que estar, entonces escriban su libro así, con un propósito, con un mensaje, con un significado, para los demás, mi vida después de que escribí mi libro, ha cambiado tanto, fíjense, les quiero decir, que el, antier, ya me perdí, no sé qué día fue, pero fue antier, este, yo, bueno, el día antes, yo fui a ver a una persona, pues, para, para obsequiarle mi libro, porque ella tiene un grupo de mujeres artesanas, y me dice, oye, Ceci, mañana voy a estar en una televisora, aquí en Orizaba, que es un pueblo mágico, este, ¿te gustaría ir? Y le dije, o sea, y me dice, ¿y te gustaría hablar de la historia de las Catrinas? Y yo dije, ¿yo en una televisora? No, mi corazón, eso no lo aguanta, me da el infarto, a mí eso me da mucho miedo, pero, le dije, pero es que no tengo traje, ah, no, miento, le dije, ¿cómo debo ir vestida? Y me dijo, de Catrina, le dije, no, no tengo traje, y me dijo, no, yo tengo, pruébate uno, y si no te queda, ahorita te lo arreglo, y le dije, ah, pero este, ¿y quién me va a maquillar? Yo nunca me he maquillado de Catrina, y yo no sé, ah, no, aquí hay una chica que te cobra 50 pesos, y ella te maquilla, y dije, ay, pues tengo que ir a la televisora, miren, fui, y hice el ridículo, porque a esa hora se me olvidó todo, pero yo ya salí en televisión, chicas, ya hablé en la televisión de las Catrinas, y todo eso, gracias a que tengo un libro escrito, y de ahí, como yo iba con mi esposa, y ella piensa que yo le pido permiso a mi esposo para todo, pero no, yo a mi esposo nomás le aviso, pero como yo iba con mi esposo, le dice, señor, y me la presta todo el día, ay, Marta, gracias, mi amada Marta, ahí está, mi sensei, este, y le dice, señor, pero me podría usted prestar a Ceci, para que ande todo el día con nosotros, porque en la tarde, tenemos una presentación con otra televisora, Telever, de Televisa, pero en el puerto de Veracruz, y mi esposo le dice, no, pues que se vaya, mi marido habría dicho, ay, sí, que se vaya, por favor, o sea, llévensela un día sin ella, genial, y les quiero decir, que en la tarde, vestida de Catrina, pues desfilé, con modelos profesionales, yo no soy modelo profesional, con modelos profesionales, desfilé ante las cámaras de televisión, ante las cámaras de Televisa, y el día primero ese programa va a salir, a nivel nacional, yo por primera vez me vestí de Catrina, por primera vez me maquillé como Catrina, por primera vez hablé en una televisora, por primera vez modelé ante una cámara de televisión, todo eso yo no lo hubiera hecho, si no hubiera escrito este libro, yo compruebo con este libro, que como Mari Carmen dice, a mí Marta Salamanca me dijo una vez, pues porque de verdad, aunque ustedes me ven así, pero soy una mujer todavía con muchos miedos, y todos los días me tengo que trabajar mucho, y hay días en que quiero votar todo, porque me impone, ese día que iba yo a salirme a televisora, yo creo que inconscientemente olvidé la Carolina, esa que hace que el vestido se te vea pomposo y esponjado, yo lo olvidé, y ya faltaban 15 minutos para que saliéramos, y yo no estaba vestida, y llegó el momento en que dije, yo quiero hacer como los niños y decir, yo ya me voy para mi casa, esto no es para mí, se los juro, pero dije, no, tengo que ir y montarme esa crinolina, y meterme esa ropa, y yo voy a salir a la televisión, aunque la riegue y haga el ridículo, de verdad, pero he hecho cosas, he roto límites que nunca me imaginé, soy una mujer de 57 años, soy abuela, y desde donde estoy, siendo abuela, siendo esposa, siendo madre, he podido hacer todos estos sueños realidad, entonces escriban su libro, no saben las puertas que les va a abrir, yo no he hablado de mi libro en la televisora, no, para nada, o sea, no, todavía no lo he hecho, todavía no me han dado la oportunidad, pero yo sé que si por derecho de conciencia me corresponde, me va a llegar la oportunidad, pero saben qué, ese día vendí un libro, ya ayer me escribió otra chica, que me vio ahí, que supo que escribí el libro, y ya me dijo, lo quiero, el día primero voy a estar ya otra vez desfilando como, como este, Catrina ante ocho alcaldes, bueno, ocho alcaldes que van a estar invitados en un evento, saben qué voy a hacer, pues ahí me voy a colgar de ellos, para que me den la oportunidad, de dar mi conferencia en los institutos de la mujer, de los municipios, entonces, a eso, a eso yo, yo las invito, hola Adriana, Curi, Marenco, que ya hoy que eres mi paisana. Sí, puedo, intervengo un segundo, sí, claro, yo soy de allá de toda la vida, pero me salí muy jovencita de allá, ya, pero tengo pues, familia por todos lados, y gente muy querida, etcétera, te quiero preguntar, si tú ya participaste, en esto, fundación, no, no lo alcanzo a ver, pero si me, si me dices hermosa, te lo mando, porque, me lo puedes mandar, y conozco a gente que, que trabaja, es una fundación muy bonita, yo no he participado, porque, yo vivo en Puebla, y, es una fundación muy bonita, y, como estoy oyendo, lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta, este, tu propósito, tu misión, y, y si tendría la manera de conectarte con ellas, porque las conozco, y hacen una labor, hacen una labor muy bonita, pero bueno, gracias Adriana, gracias Adriana, me da, ahí me van a hacer un favor, gracias Adriana, y si mira, yo conozco familia tuya, digo, son muy renombrados, son de la, son de las familias fundadoras, de Córdoba, por supuesto, conozco al ingeniero, José Antonio Marenco, ay tú, y yo no, y yo, que no sé cuál es, porque, y eso sí, todos son mis parientes, los Puri no, pero los Marenco, todos somos familia, ok, pues conozco algunos por acá, bueno, pero mira, ahí va, a ver que me haga favor mi hija, de poner mi correo, y mi whatsapp, yo no tengo problema, en que pongan mi correo, y mi whatsapp, y que te mande yo un mensajito, y que te pueda yo, a lo mejor te copio ya el link, de la fundación, y sabría con quién, decirte, oye, conozco a la gente que, o sea, nunca he ido a los eventos, me invitan a veces, porque conozco gente, que está en eso, pero, cuando veo yo, todo lo que hacen, digo, qué valioso, y digo, bueno, ahí tú ibas a encajar, divino, bueno, eso creo yo, eso creo yo, yo, oye, a tus órdenes, a tus órdenes, gracias Adriana, me tienes impactada, o sea, no me he despegado, de la computadora, un placer, gracias, gracias, un placer, de todas, eh, bueno, gracias, besito, qué emoción, oye Ceci, preguntaron hace ratito, que cómo elegiste el nombre de tu libro, si quieres, platicanos un poquito de eso, y amo ver cómo la gente se conecta, cómo se hacen aquí alianzas, colaboraciones poderosas, y, cómo es la filosofía de este grupo, brillo sincrónico, me encanta, te seguimos escuchando con toda la emoción del universo, y, y aquí tu hija está muy aplicada poniendo todos los datos, me encanta, gracias, bueno, eh, cómo elegí el nombre de mi libro, mire, mi proceso para escribir este libro, no fue fácil, no fue sencillo, o sea, el libro yo lo escribí muy rápido, pero aquí hay un proceso desde el 2015, desde que me multifarté, eh, y después por otra situación muy personal, muy dolorosa, muy difícil, que esa sí me sacudió más que los multiinfartos, que, que, que me mataron la mitad del corazón, entonces, de ahí desde el 2017 hacia adelante, hasta el 2019 mi vida se volvió caótica, realmente se volvió un caos, yo me sentía perdida, no encontraba por dónde, hasta que la luz se me empezó a abrir, cuando fui a esa conferencia, de la que ya les platiqué, y donde descubrí mi propósito, pero yo, tú no puedes dar lo que no tienes, y, y algo que, que les quiero también decir, que lo que escriban en su libro, sean congruentes, miren, sean congruentes, porque el lector, tú, cuando escribes tu libro, y si pueden escribir algo a mano, escríbanlo a mano, porque en ese libro va tu energía, va tu esencia, va tu luz, entonces, yo, no podía escribir ese libro, ah, bueno, no terminé hace un rato, el, por ejemplo, con el libro del dicho nario de mi madre, no conecté, tengo 100 dichos de mi madre, recopilados, tengo ya la libreta especial, porque yo sigo escribiendo, mis libros a mano, si, ya tengo el segundo, por ahí empezado, y ayer me comprometí, con Mar Profunda, que lo vamos a tener, para el 28 de febrero, yo no sé si Mar Profunda, lo va a escribir, pero yo sí, porque ayer me comprometí, públicamente, tenemos que ser congruentes, entonces, yo no, yo, yo podía hablar del caos, porque yo estaba asumida, en el caos, entonces, yo le iba a poner del caos, a la felicidad, pero saben qué, hay algo más profundo, que la felicidad, y entonces, tuve que ir a terapia, honestamente, tuve que ir a terapia, también por primera vez, en mi vida, y entonces, con mi terapeuta, que hizo magia, en mi vida, igual que Mari Carmen, y muchas personas más, que han sido ángeles, en mi vida, de verdad, han sido ángeles, y han sacado, lo mejor de mí, lo que ni siquiera, yo sabía que existía, y que a veces dudo, mi querida Marta hermosa, que ella que todo lo sabe, yo no sé qué ve, porque siempre me está diciendo, que me admira, yo digo, pero Marta, que me admira a mí, sí, y ahorita que las veo a ustedes, pero a mí me cuesta mucho creérmela, entonces, mi terapeuta, y un día platicando con él, le dije, le dije del libro, del diseñador de mi madre, yo ya estaba con él, bueno, desde antes que me inscribiera, con Mari Carmen, él sabía que yo quería, quería escribir un libro, incluso con él fui llorando, porque le dije, no me dejaron picarle, ahí a la computadora para endeudarme, y comprar el curso, y me dijo, es que no era, tranquila, pero mi alma me gritaba, que yo tenía que hacer algo, ¿verdad? Algo que me hiciera, sacarme de esa catarsis, de esa zona de confort, en la que yo estaba, de ese conformismo, de ese victimismo, culpabilidad, y todo lo que yo venía arrastrando, y bueno, pues ya les platicé, que pareció Mari Carmen, porque ella era, porque aquí era, o sea, también es eso, los tiempos de Dios, son perfectos, si ahorita es, que tú escribas tu libro, y tú estás preparada, para escribirlo, te doy mi palabra, que lo vas a escribir, pero si no es, y no estás preparada, no lo vas a escribir, y si lo escribes, no va a salir, porque el universo es perfecto, todo es perfecto, y cuando nos abrimos a él, las cosas se dan, entonces, ahí con él, le dije, es que ya tengo el caos, le dije, ya, ya tengo el caos, o sea, yo ya sé que le quiero poner, a mi libro caos, porque realmente, eso ha sido mi vida, un caos, y yo sé, que muchas mujeres, de mi edad, están en ese caos, y yo las quiero llevar, de ese caos, a la felicidad, pero él me dijo, mire, la felicidad, es hermosa, pero es algo muy subgénero, o sea, es algo muy general, usted necesita, algo más profundo, y entonces, no sé, mis seres de luz, me iluminaron, y se me vino la palabra, plenitud, porque yo hoy en la mañana, les ponía, plenitud, no es una vida perfecta, no es un, oh, no, eso no es plenitud, plenitud, es vivir de manera consciente, es estar consciente, de tu vida, es descubrir, todos los días, que hay aprendizajes, que hay lecciones, que la vida no es perfecta, pero es mirar ya las cosas, ahora ya con ojos de amor, y yo lo acabo de ver, ese día que les digo, o sea, fui pues acá, no muy cerca, este, llevo mi montón de libros, porque yo donde voy, llevo el montón, quiero que se vendan, y, 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 y yo digo, no, pues voy a rifar uno, y la chica que se lo saca, me dice, este, pues yo venía decidida a comprarlo, dice, pero ya me lo saqué, que bueno, y ya yo le di ese mensaje, le dije, bueno, pues es que, esta es una lección para mí, una lección para ti, pero cuando salgo, y me dicen, nomás se vendió un libro, dije, sí, y la verdad, en ese momento, pues, sí, te frustra, sí, 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 porque yo tengo que ser bien honesta con ustedes, pero después dije, no, aquí hay una lección más grande, aquí hay una lección que hay que dar, y que hay que dar mucho, y que hay que dar hasta que te duela, porque hay algo más grande, y yo, yo cuando le estaba entregando el libro, le dije un discurso muy bonito, ¿no? Le dije, mira, el libro llegó a ti, porque yo ya lo había hecho antes, ¿no? Yo ya había dicho que mi libro llegue a quien realmente lo necesite, al alma que lo esté esperando, al alma que vaya a cambiar otras vidas a través de mi libro, porque yo sí estoy convencida de que somos una cadena de favores, una cadena de milagros, Mari dice que la energía que generamos cuando estamos en las clases con ella, esa sincronicidad y esa sonorosidad tan hermosa que generamos, cambia el mundo, yo soy una convencida de ello, y entonces cuando ella se hizo, se fue ganadora del libro, pues yo le dije todo eso, y cuando yo salí y vi que solo se había vendido un libro, dije, ching, y con esto hubieran sido dos, siquiera hubiera sacado para invitar a mi marido a comer, pero después dije, no, no, o sea, a veces, eso es plenitud, es estarte cachando, porque antes yo me hubiera quedado en ese, no, pero tonta, ¿para qué? Andas regalando los libros y los andas rifando, pero si no vuelvas a hacer eso, no, ahora, acepto mis emociones, acepto mi enojo, acepto mi frustración, acepto mis miedos, antes de entrar aquí se los juro, que yo estaba, bueno, les puse ahí a mis compañeras, guau, y le escribí a todo el mundo, o sea, estoy paniqueada, estoy aterrorizada, este, quiero decirle a Mari, Mari me dio de arrea, me dio no sé qué, y no me puedo presentar, pero también yo me digo, no Cecilia, ya se acabó, y eso es plenitud, es estarte cachando tú, es estar consciente tú, no de los demás, de ti, sí, es estarte no regañando, no corrigiendo, no siendo dura contigo, yo creo que el verdadero amor, yo tengo un capítulo en mi libro que habla del amor propio, y fíjense que yo ahora digo, Marta, vi que ahí dice que ya le hice unos cabecitos a su libro, y yo ahora le haría cambios a mi libro, no, pero no, no se los voy a hacer, porque este libro está escrito para un grupo de mujeres, si yo escribo otro, pues va a ir para otras personas, para otras personas que lo necesiten, pero fíjense que yo ahora el amor propio lo cambiaría por bondad, necesitamos ser bondadosas con nosotros, necesitamos ser bondadosos con la humanidad, y yo he visto aquí en este grupo con Mari Carmen, con Raquel, con Marta, con Érica, con Mayra, con Laura, que me sigue, que es la compañera autora, que sigue ahorita Laura, o sea, solamente he descubierto bondad, y creo que eso es lo que necesita el mundo, mucho amor, pero que ese amor te lleve a ser bondadoso, yo escuchaba que es lo que Marta le decía a una persona del amor, y yo le comenté a esa persona del amor de Corintios, el amor de Corintios 13, a mí me caía gorda esa parte de la Biblia, no estoy hablando de religión, pero me caía gorda, porque decía, ay, como que el amor esto y el amor el otro, no, churros, o sea, el amor no es así, ahora, ya vi que Yolanda está muerta de la risa, y ahora, todas las noches, me pongo en YouTube, esa parte de la Biblia, la del amor, y hasta hago mis manos así, porque de verdad, yo ahora sí soy una, yo antes decía, porque yo me quedé en el amor de Disney, en el amor de que estás esperando que el príncipe venga y te salve, y pues el príncipe me llegó, pero no me salvó, porque no, no era, no era, no era su plan de vida salvarme, su plan de vida era caminar conmigo, y ahí seguimos caminando, a veces jalamos para un lado y a veces para el otro, pero ya vamos a cumplir 37 años ahí, pero como yo me casé con el cuento de Blanca Nieves, que fue el primer cuento que escuché en mi vida, porque además crecí sin televisión, sin energía eléctrica, sin agua potable y sin nada, entonces una señora me contó el cuento de Blanca Nieves, y me lo contó tan hermoso que me enganché, y entonces yo siempre estaba esperando, no que llegaran los siete enanos, no, que llegara el príncipe, y me despertara de mi letargo de estar durmiendo, pero pues no, me fregué porque no, no me despertó, tenía que despertar yo, entonces, ya casi para ir aterrizando, pues es eso, es eso, y tomen el curso, de verdad, si su alma se los pide, no lo piensen más, nunca estamos preparados, cuando nosotros damos el primer paso, y tomamos la decisión, yo creo que lo más importante, es tomar la decisión, si tú tomas la decisión, los canales, las puertas, las oportunidades, se van a ir apareciendo en el camino, todo se nos va dando, porque ya todo nos pertenece, porque vivimos en un universo rico, porque tenemos un creador infinitamente bondadoso, él es nuestro proveedor, nuestro proveedor, mi proveedor no es mi esposo, lo amo, y él es el que me da al caspa, que yo coma, verdad, y vista, y calce, pero él no es mi proveedor, mi proveedor es Dios, el creador del universo, como tú le llames, como tú le llames, yo le llamo Dios, también es, ponle un propósito a tu libro, si ponle una intención, dice Oprah, Oprah Winfrey, yo no soy buena para las cosas esas del inglés, y con Maricarmen he tenido que andarle buscando, porque luego no le entiendo lo que ella dice, pero gracias Maricarmen, porque me retas, que la intención mueve al mundo, cada vez que te sientes a inscribir, ponle una intención a tu libro, enciende una vela, este Erika Viñas nos habla mucho de nuestras acciones intencionadas, la intención mueve al mundo, con esto ya casi me voy a ir cerrando, cuando te sientes, si ya tomaste la decisión de inscribirte, y más que de inscribirte al curso de Maricarmen, es si ya tomaste la decisión de escribir tu libro, pero no tengas miedo, yo nunca he tenido el dinero, no tuve el dinero para tomar el curso, no tuve el dinero para el editor, no he tenido el dinero para enviar a imprimir dos mil libros, nunca he tenido el dinero, el creador del universo me lo probé, cuando ya está a punto de vencerse la tarjeta, y no tengo para pagar, de pronto me piden cinco libros, me piden diez libros, de Estados Unidos me han pedido, y me llega la transferencia, y ahí voy corriendo al banco, entonces no temas, no te estoy diciendo que te endeures, no, 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 te estoy diciendo que no temas, ponle una intención, ponte un vaso con agua, enciende una vela, yo siempre tengo una vela encendida, siempre, siempre, sí, ponle un significado, y escribe ese libro, ese libro, la gente lo necesita, sí, el mundo está hambriento, de mensajes de amor, de mensajes de paz, de mensajes de superación, a mí, ayer una señora venía ahí, me empezó a hablar, que de un niño que llegó a la escuela, y que amenazó con una pistola, y le dije, ¿sabe qué? Pobre niño, o sea, ya estuvo suave de estar condenando, y de estarnos quejando, lo que está mal en el mundo, yo creo que necesitamos poner buenas intenciones, ser bondadosos, hasta con quien no queremos, pero sobre todo, sean bondadosas con ustedes, regálense, escribir su libro, y regálense experiencias maravillosas, como las que yo he vivido, que nunca, nunca, me imaginé, y, quienes se inscriban, se van a llevar mi libro, firmado por mí, mira, yo se lo mandé a ella, ella se lo ganó en una rifa, Yolanda, ella se lo ganó en una rifa, yo se lo mandé, doy mi palabra, de hecho, ya le llegó a la chica, otra que se lo ganó, ella era de, de Sinaloa, del estado de Sinaloa, también se lo mandé a Lucía Hernández, yo les prometo, que les voy a mandar mi libro, si ustedes se inscriben, pero que no sea por ganarse mi libro, que sea, porque tienen un significado, porque quieren trascender, porque quieren dejar una huella en el mundo, porque quieren cambiar, ¿sí? Maricarmen, ¿ya? Dejo de hablar. Me tienes con la boca abierta, me tienes, De verdad, según yo, nada más iba a estar al pendiente de ustedes el día de hoy, no me he podido despegar un segundo, o sea, de verdad, qué cosa tan excepcional, qué manera tan auténtica, tan amorosa, tan poderosa de compartirte, qué generosidad de todas, y vamos a la mitad, o sea, de verdad, pidan de comer, vayan al baño, o sea, no se pierdan un segundo, porque esto se pone cada vez mejor, si quieren conectar con Ceci, ahí han estado poniendo sus redes, de todos modos, seguramente ahorita Rachel nos va a ayudar a recapitular, pero ahí están sus redes, si se quieren inscribir al autor guau, de la mano de Ceci, para obtener el regalo especial que ella está dando durante esta hora, inscríbanse, ahí está el enlace, ella les va a regalar su libro, y además van a tener tres sesiones de acompañamiento de coaching, con las nueve autoras, entonces, ese es un regalo que solo es aplicable, si se inscriben el día de hoy, porque estamos con las autoras, entonces, gracias de verdad por tu mensaje tan amoroso como dice Jackie, gracias, o sea, me tienes impactada, por ahí preguntaron, ¿cómo haces una conferencia de tu libro? yo te la resumo, ahorita Ceci nos puedes cerrar con ese mensaje, pero para mí el mensaje que creas para tu libro, ese es el mensaje de la conferencia, no tienes que hacer otro, es el mismo, ese mensaje es tu mensaje, lo puedes dar en un libro, en una conferencia, en un taller, pero ese es tu mensaje, el que te llena de esta vida que ves en esta mujer, de verdad, te adoro con todo mi corazón, te admiro, si esto pensé que no era posible, o sea, te admiro más que nunca, y de verdad, el mundo necesita muchas personas, con tu amor por la vida, de verdad, gracias de todo corazón, gracias a tu hija que te estuvo ayudando, y ya casi me vas a poner a llorar a mí también, nada más les aviso a todos, que estas sesiones están siendo grabadas, y la verdad es que han sido una joya, una joya de verdad, gracias, gracias, todas, sí, gracias, Ceci te adoro, y vamos a traer a mi querida Laurita Pérez, que ya anda por aquí, la fan de la matemática, o sea, todas queremos escuchar a Laura Pérez, la fan de la matemática, porque, ¿cómo, cómo es que alguien puede escribir un libro sexy de matemáticas? Ahorita lo vamos a descubrir, muchas gracias Ceci, gracias, gracias, gracias de todo corazón, gracias, vamos a dejar de grabar,